...en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y para ello estamos con Inés Vázquez Bosch, Anel Moroder e Irina Taraborelli. ¿Cómo les va, chicas? Hola, buen día. ¿Qué tal? Hablamos con Irina, contanos un poco, bueno, desde Cultura, cómo se está trabajando también en esto y luego hablamos con la directora. Por supuesto. Bueno, desde la Dirección de Cultura y desde la Subsecretaría, muy contentos de acompañar al coro y a la Asociación de Amigos de Coro Estable en esta decimosec... cuarta... cuarenta y seis edición. Anel, cuarenta y seis ya. Cuadragésimo sexta edición del festival, bueno, ya con un montón de historia, un coro que es escuela allá en la ciudad y realmente muy contentos de poder acompañarlos en una nueva edición, la cual viene cargada también de distintas formaciones corales y no solo lo tradicional como hemos visto en otras ediciones, sino que tenemos coros masculinos, coros femeninos también este año. Así que, bueno, como siempre, invitar a la gente a que acompañe a nuestros cantantes. Anel, ¿cuántos coros van a estar participando? Tenemos cuatro coros invitados, cuatro coros invitados, más nosotros, por supuesto. Te dije Anel y me miraste y dije Anel. Anel. Cada uno de los conciertos. Recién hablábamos de la historia, ¿no? De la cantidad de años que hace, bueno, otros directores como tu padre. Esto ha permitido realmente que Tandil sea referencia en el mundo de los coreutas porque han venido coros en estos años, bueno, de grandes, de diversas partes del mundo, ¿no? Y les ha permitido al Coro Estable poder viajar y conocer otras partes del mundo y cantar en lugares maravillosos. Es cierto, es cierto. Y para nosotros es muy importante poder sostener el tiempo porque 46 años, imaginate que con la historia de nuestro país tan turbulenta económicamente, a veces es un, la verdad que es un logro. A veces han sido encuentros de un día, a veces, bueno, como este año que podemos hacer los tres, a veces han venido dos coros, a veces cinco, bueno, lo que se puede. Pero permanecemos. Permanecen. Y triunfaremos. ¿Quién no recuerda la masa coral en el Independiente, por ejemplo? En esa época venían 10 coros, por ejemplo. Impresionante. Este año también va a haber masa coral en el Cerrito. En el Cerrito. Viste que desde hace unos años tenemos esta modalidad. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Porque el marco lo presenta diferente. Contanos, Inés, bueno, cuáles son las expectativas que tienen, cómo se preparan, cómo se cuidan con Euta para vivir estos días con mucha emoción, ¿no? Bueno, las expectativas espero que sea una experiencia muy linda, ¿no? Yo en mi primer festival no... Ah, mirá. Lo fui a ver y eso, pero no sé bien de qué se trata. O sea, me entero porque Ángeles cuenta o Irina por ahí cuenta más o menos cómo es la movida y eso. No, cómo se cuidan con Euta y nada. No gritan. No gritan, no es importante. No, bueno, cuidado. Me la imagino a Anelé diciendo, duerman bien, no tomen alcohol, no griten, no escuchen la música fuerte, hagan los ejercicios, ¿no? A mí, yo estoy muy contenta de que Inés nos acompañe hoy porque, bueno, hablamos de historia, hablamos de 46 años, pero el coro es un organismo que está vivo y que se va renovando y que siempre tiene una base de juventud que, como ella decía, ella entró al coro porque lo veía y entonces lo veía de afuera, vio el festival siendo público y ahora es la primera vez que va a estar, que ya está trabajando, que le toca cocinar, que le toca, bueno, todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Vamos a recordar, Irina, si te parece entonces, ¿dónde y cuándo? Bien, va a ser... O entre las dos, digamos. No, no, tal cual, va a ser a partir de mañana, viernes, 8, 9 y 10, ¿sí? Va a tener lugar el festival, 8 y 9 va a ser en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen a partir de las 21 horas y el 10, bueno, con el tradicional cierre en el Cerrito a partir de las 18 horas, donde todos los coros van a ir cantando desde el pie del Cerrito y al llegar, por supuesto, la masa coral. Fantástico. Te quería agregar, perdóname, que es gratuito. Bien. Los dos días, los tres días, va. Así que, bueno, ese no va a ser un impedimento para que venga la gente. Y tenemos dos concertos de extensión, el viernes a la tarde, como previo al festival, que va a ser uno de los coros, el coro Garzón, que es un grupo masculino, va a estar en el conservatorio a las 4 de la tarde, mañana. Y el coral del aire, que es el coral femenino, que viene de La Rioja, va a estar en Polivalente, 4 y 20. Qué lindo. Bueno, para que también en estas instituciones se pueda disfrutar, como decís vos, la extensión del festival de coros. Exactamente. Chicas, gracias. Muchas gracias a ustedes. Estaremos atentos escuchando. Muy parecido. Festival de coros, señores, este fin de semana dentro de las muchas actividades que hay en la ciudad. Muchas gracias.